Que grandiosa es la puesta del sol Admirable cual amanecer Pero es más grandioso y conmovedor El amor que me tiene el Señor Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilla de un sol que se oculta Maravilla aurora que vi Maravilla que mi alma resulta hoy Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, 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 mar